Estábamos caminando de los más tranquilos y de pronto no sé de dónde salieron Sí, sí, de nada, y nos patearon y nos metieron a un carro Y otro carro nos gritaban y nos alabrazaban Sí, y nos quitaron la plata inmuna, al toque Sí, y por poco, por poco, y nos matan, ¿de verdad? Sí, imagínense, pudieron matarnos Sí, bueno, perdimos la plata, pero salvamos la vida con la justita Sí, bueno, nos hemos salvado inmuna Sí ¿Qué tal estuvo, ah? No, no sé Un poquito exagerado esta vez, ¿no? ¿Te parece? Pero no, hermano, así tiene que ser, le tenemos que poner su drama más Porque si no se la van a agarrar contra nosotros, sí Mejor me rapo con un cuchillo acá Tranquilo, 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 no, no Tito, tranquilo, tranquilo, hermano, tranquilo Mejor lo hago a mi manera Serio, tranquilo, Charito sabrá entender Como quieras Ahí me... ¡Esa es la casa! ¡Esa es la casa! ¡Esa es la casa! ¿Y a ustedes qué les pasa? Ay, bueno, ve que... Estábamos preocupados por ustedes Sí, sí, como no regresaban Ay, quedaba un poquito lejos, pero estás linda, Pepe Les lo encanta Ahora sí vamos a poder empezar una nueva vida Yo quiero mudarme Ahoritito mismo ¡Qué bueno que vendiste la casa, Pepe! Fue la mejor decisión Mañana mismo nos vamos a mudar a un lugar donde sí seremos aceptados Donde sí valdremos por lo que somos ¿Y dónde es exactamente que nos vamos? ¡Azárate! Voy a alisar mis maletas Aquí está el precontrato Querían un adelanto de 10 mil dólares Pero... ¿Cómo les vamos a pagar a contado? ¡Azárate! ¡Perfecto, hermano! ¡Azárate! ¡Yo siempre he querido vivir en Zárate! ¡Siempre he querido vivir en Zárate, señor López! ¡Que yo siempre te decía que quería vivir en Zárate! ¡Sí, a Zárate! ¡De cajón, de cajón! Sí, ¿y sabes qué? No importa si nos vamos al Cono Norte o al Cono Sur A Pamplona, a Pará ¡Pum, pum, pum! Lo importante es que la familia esté unida ¡Eso! Estoy totalmente de acuerdo con eso Dejemos a esos estirados con sus prejuicios y con sus poses ¡Dejémoslos! Bueno, bueno, bueno Voy a abrir la noticia a los chicos ¡Azárate! ¡Ven, Charito! ¡Dile a todos! ¡A todos! ¡A todos! ¡A la atención! 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 ¡Te, te, te, te! Debimos decir la verdad, hermano No era el momento Pero ¿cuándo será el momento? Pronto, pronto, pronto Tu mamá está con los chicos y no pude hablar ¿Y esas caras? ¿Ah? Es que vamos a extrañar esta casa que con tanto esfuerzo construyó mi viejo No me cansaré de decir que por algo pasan las cosas, Pepe La enfermedad de tu madre nos ha unido mucho más como familia ¿Y saben qué? Yo no voy a extrañar este barrio La casita a la que nos vamos a mudar está preciosa En una zona linda Tiene sus rodiguitas, su mercadito La gente es una maravilla, encantadora Con decirles que las señoras están felices con la noticia de nuestra llegada Sí, y el precio Ay, Pepe, para el tamaño de la casa es un regalo Con decirles que cuando les conté que les íbamos a pagar al contado Que se organizan una fiesta Y lo mejor, nos van a sobrar 5 mil dólares Vamos a poder hacer refacciones en la casita porque seguramente las van a necesitar ¿Ya te quedaste a casa nueva? Sí, mi amor Ay, cuando veas lo que va a ser tu cuarto, Grace, es precioso No sabes, el cuarto... ...